Y bien toca hablar de Carlos Salcedo ya que el futbolista por lo menos ha pedido a la directiva de Cruz Azul no continuar en la máquina y con esto dar paso a una salida del futbolista mexicano. Esta situación la tuvimos desde el día de ayer por la mañana. Carlos Salcedo tiene una reunión, esto realizado con Martín Anselmi y también con Iván Alonso, donde Carlos Salcedo expresa su deseo de salir de la máquina argumentando problemas personales. Creo que todos sabemos qué es lo que pasó y también en el directo de ayer lo comentábamos, no quería tocar el tema precisamente porque eran temas extradeportivos y lo de Carlos Salcedo no queríamos hablarlo hasta que tenga una respuesta, respuesta que llegó el día de hoy ya que Martín Anselmi le pidió exactamente lo mismo que le hizo en su momento a Juan Escobar. Piénsalo, date unas horas para que pienses qué es lo que quieres hacer si es que tienes oferta de algún otro equipo y en este caso la máquina está dispuesto a apoyar a Carlos Salcedo. El futbolista quiere salir de la máquina, tiene ofertas en Estados Unidos y también en Brasil. Por ahí se tuvo un acercamiento por parte de un equipo de Arabia pero no llegó ninguna oferta formal. Así que yo creo que el camino de Carlos Salcedo está más en la MLS donde tiene cierto recorrido. Así que Carlos Salcedo su salida de la máquina es prácticamente un hecho y Cruz Azul ya se encuentra trabajando en esta salida de Carlos Salcedo. A final de cuentas es algo que no quería Cruz Azul. Cruz Azul quería conservar a Carlos pero si el futbolista pide su salida y sobre todo entendiendo la situación por la cual pide esta salida creo que Cruz Azul hace bien en apoyar al futbolista. Ahora bien la máquina tendrá que buscar un refuerzo en esa posición. Creo que también por eso la máquina está buscando y presionando por conseguir el fichaje de Luis Romo. Ya que Luis Romo puede jugar tranquilamente como pivote y también meterse como defensa central. Así que veremos si es que se llega a un acuerdo con Luis Romo. También recordemos que Cruz Azul tiene en carpeta a Alan Montes, el futbolista de Necaxa. Así que de momento lo dejamos por acá. Ya sabes que si te quieres entrar de todas las noticias de la máquina te puedes suscribir a este canal. Nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.